El BOJA número 254, de 31 de diciembre de 2012, y el número 10, de 16 de enero de 2014, acordaron sendos acuerdos del Consejo de Gobierno de Andalucía, por los que se distribuyen créditos entre ayuntamientos de municipios con población superior a 20.000 habitantes. Conforme a los mismos, se consiguió para el Ayuntamiento de Torremolinos un importe para el año 2013, de 75.252 euros, y la misma cantidad para el año 2014, destinados ambos a financiar la contratación por parte de este ayuntamiento de personas que, con titulación de asistente social o diplomatura en trabajo social, atienden a las personas en situación de dependencia. No se puede olvidar que se trata de una competencia y, por tanto, una obligación de la Junta de Andalucía, que ésta ha delegado al ayuntamiento en su totalidad. Y, sin embargo, dichas cantidades solo alcanzan para pagar dos empleadas de las seis que actualmente el ayuntamiento tiene dedicadas a la dependencia. Es decir, el ayuntamiento estaba pagando el 67% del coste que también debería pagar la Junta de Andalucía. Ante ello, con fecha 11 de junio de 2014, el alcalde de Torremolinos dirigió escrito a la Agencia de Servicios Sociales y Dependencias de la Junta de Andalucía reclamando el ingreso de las cantidades adeudadas. Y, posteriormente, con fecha 16 de octubre de 2014 se remitió a la mencionada agencia acuerdo de pleno de fecha 9 de octubre de 2014, por el que se aprobó instar a la Junta de Andalucía al cumplimiento de sus obligaciones de pago y saldar su deuda con este ayuntamiento, sin que hasta la fecha se haya tenido respuesta alguna, teniendo que asumir el ayuntamiento de Torremolinos su coste durante los años 2013 y 2014, lo que ha supuesto un desembolso de 150.504 euros. La Junta de Andalucía está flagrantemente incumpliendo sus obligaciones y, ante la situación y dados los planes de ajuste presupuestarios ordenados por el Ministerio de Hacienda, el ayuntamiento de Torremolinos se ha visto obligado, como mal menor, a prescindir solo de una trabajadora social, lo cual está repercutiendo negativamente en los ciudadanos de Torremolinos, al demorarse los trámites correspondientes a los procedimientos de la ley de dependencia. Por todo ello, propongo al pleno de este ayuntamiento reclamar a la Consejería de Igualdad y Salud y Políticas Sociales la cantidad de 75.252 euros correspondiente al año 2013 y la cantidad de 75.252 euros correspondiente al año 2014. La realidad es que todas las Administraciones, absolutamente todas, entre ellas se deben dinero de los planes correspondientes que siempre o casi siempre se pagan con un atraso. No es la primera vez, eso es el uso habitual, el uso habitual en las Administraciones públicas. Entonces, ¿por qué traer esto aquí hoy una cantidad que, siendo importante, no es excesivamente importante? Y después habría que preguntarse el por qué, si a ustedes les están indicando un camino, ustedes se niegan a no aceptar ese camino, que es el de la compensación. Porque dicen ustedes que es que es supuestamente ilegal. Pues ya se lo dirán ellos si es ilegal o no el gabinete jurídico correspondiente. O dirán si esa fórmula que ellos les indican telefónicamente es la válida o no es válida. Y entonces nosotros podríamos decir algo. Pero no, ustedes no han hecho nada de eso. No hacen lo que ellos le dicen. Hacen lo contrario. Y, lógicamente, ustedes pretenden traer aquí hoy a pleno, con una hora de antelación, sin haberlo discutido, sin llevarlo a la Comisión Informativa, sin aportar todos los documentos que dicen ustedes en este documento que existen, sin que nosotros los hayamos podido cotejar, que nosotros hagamos un acto de fe y que avalemos su política. Que hay que recordar que es parte de la política que el Partido Popular tiene con la dependencia. Una vez más volvemos a asistir a una moción que tiene, como mínimo, la necesidad por parte de nuestro grupo municipal de ser documentada, de ser analizada, de poder realizar alguna gestión. Comprenderán ustedes que en 45 minutos es complicado certificar, verificar las cuestiones que ustedes plantean en una moción de tres páginas. Lo mínimo que se podía haber pedido es que en la misma comisión o con unos días de antelación hubieran presentado la moción y nosotros hubiéramos hecho las gestiones oportunas y nuestro grupo municipal podría al menos documentar su posición. Ante esto nosotros lo tenemos claro cuál va a ser nuestra posición. O retiran la moción y dan tiempo a que nuestro grupo pueda comprobar lo que dicen en la moción y hablar con la Junta de Andalucía y con los responsables que ustedes mencionan en su moción. O nuestro grupo, por supuesto, que va a votar en contra. Va a votar en contra. Miren, hablan de cuestiones de ilegalidad, mencionan que a su favor tienen una cantidad que podían compensar y hablan de ilegalidad. No aportan ningún informe de ilegalidad que debería de haberse aportado por parte del equipo jurídico. El equipo jurídico de la Junta está estudiando esa supuesta ilegalidad que plantean. Pero, en cualquier caso, si hubiera voluntad, por su parte, hay suficientes fórmulas para plantear el pago, porque eso es el único municipio, el único equipo de Gobierno que no ha conseguido plantear un acuerdo en esa deuda. Si no tiene usted mala memoria, no tiene mala memoria, este punto ya se debatió y salió a colación. No sé si hará hace un par de plenos o dos o tres plenos. Y usted defendió lo mismo y ya se dijo lo mismo. Pero, bueno, dicho esto, aquí hay una cosa clara. Hay una ley que prevé una subvención para todos los municipios de Andalucía. El único que no lo ha cobrado, el único que no lo ha recibido es el ayuntamiento de Torremolinos. Y dicen ustedes que nosotros estudiemos la fórmula para que, como tenemos otra subvención de otro concepto distinto, pues lo apliquemos de un concepto de una subvención a otra y que nosotros lo estudiemos. Mire usted, quien tiene que decirnos o quien tendría que decir que un concepto puede aplicarse a otro, sería el organismo que ha concedido esa subvención. Mire usted, yo le doy para que compre usted un… Es lo mismo que aquí. Tenemos una subvención para comprar un coche y nosotros decimos, pues mire, usted en vez de un coche, pues vamos a comprar otra cosa distinta. ¿Usted cree que eso es…? ¿Usted puede defender eso desde de una oposición seriamente? ¿Que un ayuntamiento puede cambiar las subvenciones a su entender porque se lo diga a alguien telefónicamente? Es que han llamado telefónicamente. No, destinarlo a otra cosa, que no pasa nada. Vamos a ver, pero eso es serio. Lo que usted está defendiendo aquí ahora es serio, que cambiemos las subvenciones a nuestro entender y que una cosa destinada a la ley de subvención, a la ley de dependencia, lo destinemos a otra cosa. Y lo dice usted suelto mano. Hay que ver. Y que el único que no lo ha recibido es el ayuntamiento. Y a usted le parece también que se supone que usted, si defiende al municipio de Torremolinos porque usted es concejal del ayuntamiento de Torremolinos y está defendiendo aquí a la Junta, de que no lo paguen, de que ya lo estudiaremos. Pero mire usted, ¿pero qué hay que estudiar? Que son las subvenciones del año 2013 y 2014. Hace ya el primero de la primera subvención teníamos que haberla cobrado hace ya dos años. Y está aprobada la ley del 2015. Y no hemos querido decirlo porque se supone que hasta final de año del 2015 podían ustedes hacerle el ingreso. Pero ya hay dos vencidas. Y una aprobada y que tampoco la han abonado al ayuntamiento de Torremolinos. Que como prueba, precisamente, de lo poco que le importa al Partido Popular el posicionamiento del pleno, es que en un elemento, aquí nos dice, con 150.000 euros que el pleno reclame. Y ahora resulta que cuando se le deben 17 millones de euros a Málaga, al pleno ni se le informa, ni se le facilitan los documentos, después de haberlos pedido una y otra vez. Entonces, esta es una doble vara de medir, que lógicamente tiene una razón, nada más. Y esa razón es simplemente la que yo denunciaba cuando empezaba mi intervención. Contribuir a la ceremonia de la confusión para decir que el Partido Popular es bueno, que la Junta de Andalucía es mala y los que han estado gobernando la Junta de Andalucía son pésimos. Y para tapar sus propias vergüenzas, que es lo poco que a ustedes les importan los dependientes. Fíjese, señor del CID, que usted manifiesta que somos el único municipio que no ha cobrado esas cantidades y de esos conceptos. Es decir, somos el último de la fila, de todos los municipios de toda la provincia de Málaga. ¿Han pensado ustedes que probablemente otros municipios pueden, tienen capacidad, tienen lealtad institucional suficiente para llegar a acuerdos con otras instituciones, con otras administraciones y consiguen con eso para los ciudadanos causas como estas resolverlas en tiempo y forma? Mire usted, señor Ortiz, de verdad que me sorprende que usted esté cuestionando lo que aquí se trae hoy, que no han podido acreditar que no nos han pagado ese dinero, que hay que verificar que se debe. Yo creo que en 45 minutos da tiempo a leer esa moción. En esa moción se dice claramente la de veces que se ha gestionado telefónicamente con la Junta de Andalucía. Señor don Félix Martín, ¿usted sabe lo que es delegar? Sí. Usted no puede obligar aquí que sea el alcalde que lo diga. El alcalde delega en sus concejales. Y hay un concejal o una concejala de bienestar social que es la que actúa. Con que usted sí que echa fuegos artificiales al aire. Eso digo que son fuegos artificiales. El dinero se debe. El dinero lo debe la Junta de Andalucía. Y no somos el último municipio, señor Ortiz, como usted dice, somos el único. Y eso es discriminación. Y hemos hecho muchas gestiones. Y verbalmente nos decían que se compensara el dinero. Ellos saben muy bien, ustedes saben muy bien y cualquiera que un dinero finalista no se puede utilizar para otra cosa. Finalista publicado en el BOJA. Y las tres veces que nos lo dijeron les contestamos que muy bien que nos lo pusieran por escrito. ¿Por qué no lo han puesto por escrito? Porque es ilegal. Y volvemosla activa por pasiva y resulta que nos estaban pidiendo a nosotros que cometiésemos, como ha dicho ya el portavoz del Partido Popular, una ilegalidad. Mire usted, me voy a contener en el calificativo que eso merece, de pedirnos una ilegalidad. Además de compensar. Si hablamos de compensar, pues ya se ha dicho que no se puede. Lo cierto es que la Junta es una morosa con el ayuntamiento, que nos debe por IBI, por tasas urbanísticas. Que todo ciudadano las paga y todo ciudadano se le embarga cuando no paga el IBI. Y la Junta de Andalucía es una morosa. Mire usted, don Félix, nosotros no firmamos la ley de dependencia porque no nos fiábamos. Y teníamos razón para no fiarnos. Porque la Junta de Andalucía te hace firmar un convenio y después no te manda el dinero. Mire usted lo que ha pasado en Jaén, que no le mandaban el dinero. Y le voy a decir más. En España se estaba gastando lo que no se recaudaba. España era un desastre económico, una crisis económica producida por los gobiernos socialistas del señor Zapatero. Estábamos al punto del rescate. Y Bruselas, la Unión Europea, impuso una serie de condiciones. Hubo que recortar en todo. Pero mire usted, después la Junta de Andalucía deciden que recortar. Porque mire usted, por ejemplo, en Sanidad, todas las comunidades autónomas destinan mucho más dinero que Andalucía. Y en el año 2014 ha pasado lo increíble. La que menos, que es Extremadura, que tiene el índice de desarrollo peor que Andalucía, está ya en 1.100 euros por persona de gasto en sanidad. Y la Junta de Andalucía en el 2014 ha bajado. Y eso es lo que pasa, que está la sanidad malagueña levantada en pie de armas. La Junta gasta en lo que quiere. Tiene dinero, pues eso, para adelantar unas elecciones que se podían haber hecho conjuntamente con las municipales. Y nos gastamos una cantidad de millones ahora porque políticamente interesa. Y la presidenta se permite decir que es para defender a los andaluces. Los andaluces no lo han entendido así, don Félix. Mire usted, también le voy a decir otra cosa. La no firma de la ley de dependencia no ha afectado a ningún ciudadano de Torremolinos. A ninguno. Lo que sí ha afectado es, en la época que había dinero para todo, que la Junta de Andalucía aprobaba las dependencias, o perdón, no las aprobaba, admitía a trámite de los expedientes. Y yo le puedo verificar muchísimo que tardaba tanto que habían fallecido cuando se la aprobaba, en los tiempos bollantes. Y por la no firma nunca pasó nada. Y no nos podíamos fiar por estos motivos. Porque nosotros firmamos un convenio con la Junta de Andalucía en el año 96, en el que la Junta daba el 66% para bienestar social y el ayuntamiento el 33%. Y con todo el tiempo que iba pasando la Junta de Andalucía no ha aumentado un euro. Y ahora estamos pagando nosotros el 95% en bienestar social. Y la Junta el 5%, cuando tenía que pagar el 66%. Y en este caso es algo de la dependencia que crea la Junta de Andalucía. Y bastante esfuerzo hace el ayuntamiento, que como se dice en la moción, pagamos el 70% del personal que debía pagar la Junta al 100%. Y no tienen bastante con eso, que pagamos el 70%, que no nos mandan este dinero. Mire usted, don Félix, también le voy a decir una cosa. Los 17 millones que le debemos a Málaga hay que sumarlo a la herencia socialista de la deuda que dejó al ayuntamiento de Torremolinos cuando salieron los socialistas. Bien, es cierto que usted se coaligó en el 91% y esa deuda es del 90% y del 91%. Y se va a llegar a un acuerdo con el ayuntamiento de Málaga, evidentemente, para pagarlo en 25 años. Independientemente de que nosotros no hemos tirado, o sea, no hemos tirado ya la casa por la ventana ni hemos renunciado a nada. Hemos presentado un nuevo recurso ante el TSJ e iremos a donde sea porque consideramos que es algo injusto que aquí nada más que se haya tenido en cuenta los gastos que produjo Torremolinos a Málaga y no los ingresos. Pero eso se va a empezar a pagar ya porque vamos a llegar a un acuerdo con el ayuntamiento de Málaga. Pero es una herencia socialista. Entonces, no la iréen ustedes porque eso hay que sumarlo al embolado que dejó el Partido Socialista aquí sin haber hecho ni una sola obra pública. Y finalmente le voy a decir, mire usted, don Félix, la Junta tiene dinero para lo que quiere y no para lo que no quiere. Tiene dinero para los cursos de formación, lo sigue dando, para subvencionar a los sindicatos correas de transmisión, no a los sindicatos que tienen ya el 70% de la representación de los funcionarios de Andalucía, como es el Sistea y el CESIF. A eso no le da una gorda, se lo da a las correas de transmisión. Y la Junta también, pues a veces le falta dinero porque es un escándalo que por no gestionar la Unión Europea le haya solicitado y tienen que devolver 800 millones de euros destinados al desempleo en Andalucía, donde está la tasa más alta de toda España. Y la Junta de Andalucía tiene que devolver 800 millones porque no han gestionado esos fondos bien. Y ahora, hoy en día, dicen ustedes que… ¿Por qué traemos esto aquí? Lo traemos porque se nos debe y lo traemos porque hay que sacarle los colores para que cumplan de una vez y que no nos pidan que cometamos una ilegalidad porque no podemos hacerlo, que nos manden ese dinero. Y si hablamos de compensar, como se dice en la moción, pues nos sentamos todos. Y nos tienen… Bueno, también tengo que decir que estas cantidades ya en la compensación no cubre los importes de estas partidas, no lo cubre, pero a la hora de compensar, pues nos tendrían que pagar un millón de euros. Y nosotros soportando muchísimas cosas, como por ejemplo los colegios, etcétera, etcétera, etcétera. Y hoy en día, pues está este pan para esta boca y esta boca para este pan, por los planes de ajuste. Y por lo tanto, estamos reclamando lo que es nuestro, lo que nos deben y que dejen de discriminar a Torremolinos, porque es una verdadera discriminación con Torremolinos, que sea el único municipio al que no le mandan ese dinero. ¿Qué es porque no quieren? Porque esa cantidad realmente dentro de las arcas de la Junta de Andalucía no va a ningún sitio. No quieren. Están discriminando a Torremolinos. Se va a someter a votación. ¿Votos a favor? ¿En contra? Voto en contra de la oposición. Gracias. 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 Gracias.